Hola amigos, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado, conjurado de Colombia y chamán. Hoy quería hablarles sobre los amarres, sobre los ligues con vudú. Sencillamente, contácteme. Yo hago que esa persona mantenga al lado suyo, detrás suyo, para que simplemente sea suyo el resto de vida, si es lo que usted desea. Con mi vudú, con mi magia, mi conocimiento, mi poder y mi experiencia, yo puedo hacer que esa persona esté a sus pies, rogándole, implorándole, humillado. Sencillamente, contácteme.